¡Gracias! Con la mente despejada Se eché la idea de ser Nuevo Dorian Gray En la eterna juventud Diversión garantizada Ante un futuro armado Y un silbo sobre los hombros Te verás, nena, decirte adiós Tal temprano Tal vez mi cama quedará Matías siempre Me verás, nena, decirte adiós Tal temprano Oh yeah Que el infierno es muy duro en mí Tu futuro está debajo De una cruz de marmón blanco Me verás, nena, decirte adiós Tal temprano Tal vez mi cama quedará A ti, a siempre Me verás, nena, decirte adiós Tal vez mi cama quedará No, 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 no Tú me verás, ven a decirte adiós, dame tu trajo Dame, rica más quedará, guapilla siempre Tú me verás, ven a decirte adiós, dame tu trajo